buenos días buenas tardes buenas noches miente espinolera aquí me encuentro pues en otro vídeo más aquí estoy desde mi ciudad natal jenotepe bueno para lo que nos para la que no saben dónde estoy el punto de referencia bueno estoy este el este es el muro del hospital de hecho bueno de hecho ahí atrás de hecho ahí atrás está la entrada principal del hospital de regional santiago de jenotepe allá en la esquina está el cdi y aquí este lado es conocido como el panamonte bueno me voy a dirigir bueno mi gente en este momento a la nueva al nuevo estado que se están construyendo aquí de jenotepe al nuevo estadio de fútbol que están construyendo aquí en jenotepe y la verdad que muchos a pesar que viven aquí en jenotepe muchos no saben dónde queda está ubicada esta construcción pero igual la citaba yo hasta que anduve averiguando dónde queda donde están construyendo el nuevo estadio de béisbol perdón de fútbol donde jugará el cielo tepel tendrá su propio estadio entonces vine a averiguar entonces ahora ahora les quiero presentar a ustedes mis suscriptores que para que vean dónde está ubicado el estadio de fútbol donde están construyendo porque hay muchos que no saben bueno aquí estamos detrás del hospital regional de jenotepe aquí están bueno el estadio está fuera del casco urbano de en sí de jenotepe el camino buscando el camino al al aragón camino al aragón disculpen estimó mucho el teléfono mi gente que pasa que ahorita las calles de jenotepe están un poco fregadita bueno aquí para ahorita están abriendo un pozo de nacal la verdad la verdad que tenía añarales de no pasar por venir por estos lados porque lo que somos y no tepino antes que el barrio de aquí detrás del hospital me disculpan que voy contra la luz ahorita antes antes de aquí el barrio que está aquí detrás del hospital voy a sacar esto aquí para mí era muy peligroso mi gente de hecho uno de los barrios peligrosos en época pasada pero gracias a dios que ya se ya se compuso aquí vamos a verte el camino a aragón la verdad que está aquí nada en esta parte entonces tenía tiempo de no venir por esta zona pero aquí ya nos venimos a conocer para que ustedes puedan ver dónde está ubicado el estadio de fútbol que están construyendo el nuevo estadio de fútbol de jenotepe en facebook han tal vez han salido varias este varias fotos del nuevo estadio página deportiva más que todo entonces ya son las 4 y 40 el momento que ha llegado este vídeo por eso el sol lo tengo casi de frente entonces de hecho aquí ya llegamos a la nueva construcción del estadio de fútbol de jenotepe vamos a poner un poquito de pausa bueno mi gente aquí estamos donde va a quedar el estadio de fútbol donde jugará el fútbol de aquí en la ciudad de jenotepe donde jugará el equipo de jenotepe bueno de hecho aquí venimos como detrás del hospital esta calle nos lleva al zapotal una comarca una comarca aquí del municipio de jenotepe de hecho mi gente aquí toda esta zona anteriormente era una zona cafetalera pero latimosamente pues ya los cafetales de aquí de jenotepe ya se han venido perdiendo un poco entonces este nuevo estadio de fútbol ahí está el señor que cuida el este lugar de hecho ahí andan regando lo que es el concreto la pared el muro para que no se quiebre entonces lo están regando y ahorita están sembrando bueno están regando también las gramas las gramas para que se pueda pegar bien y se mantenga verdecito y después hay que podarla para darle su su buen acabado a esta grama de hecho aquí esta grama se está regando que ustedes pueden ver es una grama natural la vienen haciendo por parte aquella parte ya está verdecita ya está ya se pegó digámoslo así ya pegó bien pero aquí todavía le hace falta un poquito de riego y hay que cuidarla un poco más entonces ya anda la pipa ahí el camión que anda anda regando el muro para que no se friegue no se fraguen no se raje en otra ecuación pues entonces aquí venimos aquí estamos detrás del hospital de este lado está el hospital se vienen por la calle se vienen por la calle que viene el CDI y pasan por detrás del hospital se vienen recto doblando siempre a la derecha aquí está este camino que va el zapotal entonces bueno el señor me dijo que ahorita lo que están haciendo solo más que todo es sobre la grama y están regando un poco el muro para que no se quiebre el muro para que no se raje y aquí entonces lo que me dijo el señor que aquí toda esta área toda esta área me dijo el señor que va a hacer parqueo y la gradería solo van a ir de aquí en aquellos sectores miren aledaño en aquellos sectores aledaño ahí van a estar lo que son las gradas la gradería del nuevo estadio de fútbol de hecho bueno ahorita estaban regando lo que era la grama como ahorita no hay tuberías para el agua porque en el tempo pues está el proyecto de agua potable y alcantarillada entonces ahorita que venía bajando con el vehículo aquí están aquí nomás están abriendo un pozo de nakal entonces posiblemente después traigan pasen el traigan el proyecto para estos lados el sanitario y agua potable para el estadio entonces este es un proyecto grande para la ciudad de Inotepes no está en el casco urbano de Inotepes pero si está aledaño a Inotepes entonces ahí ya están preparados el ruedo para la grama vamos a ver si ponemos ahí a un lado la pantalla como va a ser el nuevo estadio de fútbol de Inotepes el proyecto el diseño miren miente toda esta zona toda esta zona eran zonas cafetaleras aquí se sembraba bastante café toda esta zona era una zona cafetalera aquí se sembraba el café pero lastimosamente después de Inotepes ya de hecho Inotepes es uno de los primeros municipios que se sembró el café hasta después que se llevó para el norte el café entonces así va a estar lo que he visto que solo hicieron dos portones aquí está un portón donde estaba el tanque azul ahí está un portón para entrar al campo y allá está el otro portón miren aquí en la esquina aquí de este lado ahí está el otro portón entonces esperemos pues que que este proyecto no dilate mucho para que venir aquí al estadio ahorita el cielo TPL creo que está en la segunda división de la Liga Profesional de Nicaragua bueno según el señor me habló que aquí toda esta zona como dije es una zona de parqueo de hecho ahí van a hacer una una ahí está este van a hacer como una gradita ahí entonces aquí va a ser parqueo y aquí solo van a hacer gradas entonces ahorita están eh más que todo regando en la grama porque el proyecto ahorita está está digamos así eh parado momentáneamente para que ahorita le están dando prioridad a la grama porque la tienen que antes que empiece el otro proyecto la otra etapa del proyecto que es la grama que eh viene según viene a finales de febrero va a iniciar la otra etapa entonces antes que inicie esa etapa la grama debe ya estar verdecita entonces por eso están pringando regándola entonces miente espero que les haya gustado este video y me disculpan porque al comienzo dije que este iba para para Aragón y no y no es así me había equivocado esta esta calle va para el zapotal bueno miente espero que les haya gustado este video ya que hay muchos suscriptores de aquí de Inotepes me habían dicho que donde iba a ser el nuevo estadio de fútbol de Inotepes el nuevo estadio eh y yo aquí averiguando porque ni yo sabía tampoco donde estaban construyendo yo solo miraba en las páginas deportivas en facebook pero me di la tarea de investigar donde quedaba y ya aquí estamos pues ya saben porque estamos aquí detrás del hospital camino al zapotal nos vemos pues mi gente ya saben porque somos el canal Pinolero 505 y nos vemos en el siguiente video vamos a estar grabando ahí un poquito en el centro ahorita que ya está hasta eh anocheciendo nos vemos pues mi gente